Aplausos Ahora vamos a tener las palabras explicando la importancia de la enseñanza de las lenguas extranjeras en las aulas. Para ello llamamos al director del Distrito Educativo 1203, el licenciado Ramón Antonio Solano Constanzo. Aplausos Aplausos Good morning everybody how do you feel today? Today is important day because a little bit 50 words of around language. quiero despedir el culo estoy afectado de la desgranta pero no quería pasar por alto este momento un momento importante un histórico podríamos decir porque estamos en una actividad donde estamos vendiendo honor a quien honor merece este festival dedicado a la distinguida maestra de todo el tiempo Isabel Uri a quien solicitado de todo corazón junto a al equipo de profesores que fueron contemporáneos de ella tenemos a la profesora Daniel Ayubé tenemos a Germán Uri Isabel Marti Milán Padres permítanme estudiar también al licenciado Ramón Camposano técnico encargado de lenguas extranjeras técnico regional y al licenciado y al licenciado Icaro Martínez técnico encargado de lenguas extranjeras del distrito 1203 a los técnicos profesores estudiantes amigos de la prensa el distrito educativo 1203 se viste de gala en esta mañana al celebrar el quinto festival de lenguas extranjeras en esta ocasión dedicada a nuestra querida profesora la licenciada Isabel Uri su larga trayectoria como educadora y que fue una de las cioneras en la enseñanza de la idioma inglés en una época en que los profesores tenían muchas implicaciones contaban con pocos recursos el único recurso que existía era el TPP Pisa Pizarra y Orador o como dijera el doctor profesor Euripio de Paredes TPP Pisa Pizarra y Lengua hoy observamos que la enseñanza de las lenguas extranjeras ha evolucionado mucho en los últimos años esto se debe en gran medida al lado de que ha ido tomando el uso de la tecnología en el momento educativo a nivel mundial en la actualidad un gran porcentaje de centros educativos de la República Dominicana cuenta con aulas donde los docentes pueden utilizar la tecnología de manera eficiente para enseñar lengua españera y no solamente las lenguas extranjeras sino las demás áreas del conocimiento existen otros docentes del área que ven más allá de sus posibilidades realizan indagaciones a través de la tecnología del tema que están trabajando y la conectan directamente con la realidad de los estudiantes estos docentes buscan diversas alternativas para brindar aplicaciones entre sus alumnos que permite que se pueda lograr con mayor agilidad el principal colectivo del quehacer educativo que es el aprendizaje en nuestro país existen aulas bien y acondicionadas donde se pueden utilizar los recursos tecnológicos para la realización efectiva del proceso de enseñanza aprendizaje la misma se funera también recuerdo significar que en algunos casos contamos con centros educativos donde no existen las más mínimas condiciones para un correcto uso de la tecnología en los salones de clase sin embargo el superior gobierno dirigido por el licenciado Daniel Omedina está empeñado en llevar la tecnología a todos los centros educativos para un mejor provecho del proceso de la sostenibilidad hay muchos recursos que podemos utilizar para enseñar alumnos a las herramientas uno de ellos es el uso de ilustraciones que van desde fotos revistas y entre estos recursos pueden hacer que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más dinámico e integrativo las indicaciones pueden ser utilizadas por diferentes grupos y niveles dependiendo de la intencionalidad del tema de trabajar en el aula y presenta también algunas ventajas como es que la clase se toma más interesante y creativa y se puede trabajar en grupo en pareja y esto hace que la clase sea más dinámica y el tiempo transcurre sin que lo demos cuenta esta motivación se puede lograr con mayor rapidez a través del uso de las educaciones recomendamos a los docentes que siempre utilicen videos acerca de diversos tópicos en la lenta de cameras que se utilice el retroproyector representado en diapositiva lo que usted está enseñando forme grupo con sus estudiantes para que no discutan acerca de las situaciones limitadas por usted soliciten a sus estudiantes llevar materiales abusivos al tema que se trabajará en la próxima clase un recurso que da excelente resultado es el uso de las canciones sin lugar a duda es el recurso constituye un excelente es un excelente recurso porque a través de este podemos conseguir que nuestros alumnos vayan logrando una pronunciación lo más próxima lo más cercana posible también se va pidiendo dominio de la funeta por el carácter repetitivo de las canciones y de sus estrofas podemos decir que el propósito de este festival no es cantar por cantar este festival tiene un propósito pedagógico podemos empezar con canciones sencillas a ir buscando canciones de intérpretes populares reconocidos de la nombre mundial como jockey bieber steve wonger se rindió rihanna entre otros felicitamos al técnico encargado de lenguaje extranjeras licenciado y al equipo de profesores área de lenguaje extranjeras por el montaje de este ring y deseamos que continúe trabajando como adabora vuelcan así thank you very much muchís Chico Cruz.